Del 17 de enero al 17 de febrero se está llevando a cabo el Censo Nacional de Apicultura. Por esa razón, las 10 agencias de extensión que existen en la zona sur del país del Ministerio de Agricultura y Ganadería se prepararon para llevarlo a cabo. Las visitas a los apiadios se realizarán con previa coordinación de los funcionarios con los apicultores, con el fin de conocer la situación actual de esta producción. Si a las fechas estipuladas no ha sido visitado para la realización de la encuesta, favor contactar a la agencia agropecuaria más cercana. Las agencias en la zona sur están en San Isidro de El General, Pejiballe, Buenos Aires, Potreo Grande, San Vito, Palmar, Piedras Blancas, Puerto Jiménez, Ciudadneil y Laurel. Como parte del proceso, días atrás se realizó una charla denominada Pequeño Escarabajo de la Colmena, junto con la inducción orientada al Censo Apícola Nacional. La actividad se desarrolló en la dirección regional Brunca con los funcionarios de la región central oriental Brunca y también de las agencias de extensión agropecuaria de Jicaral, Parrita, Quepo, San Ramón y Puriscal.